¿Qué le dice Charo? ¿La qué? ¿Futur qué? Él es Futurógolo. Futurógolo. Pero no, traía yo tres notas, de una ya hablamos, que es esta terrible realidad de lo que está pasando en Gaza, la guerra en el Medio Oriente. Y luego traía dos, digamos, notas o reflexiones. Una tiene que ver con lo que, pues el triunfo de Jorge Romero como presidente del PAN. No, lo primero que hay que decir es que es una elección que deja mucho que desear. Es una elección que se realiza desde el poder económico y político del PAN, desde los grupos más conservadores del PAN. Jorge Romero pertenece ni más ni menos que a este grupo que, pues, generó el quebranto del cártel inmobiliario. Y no solamente pertenece, es el jefe de ese grupo. Como que la canción... Es el jefe de ese grupo. Mira, personajes como Ataide, personajes como Taboada, ¿sabes cómo le llaman sus amigos? Estos personajes le dicen el Führer. El Führer. A este cuate. A este cuate lo llaman así. ¡Pues miedo! Y le dicen de ese modo porque el hombre, pues lo hemos visto ya en acción como líder de la Cámara de Diputados en la anterior legislatura. Ahora sigue siendo diputado, pero fue plurinominal. Pero es un hombre de un carácter enormemente beligerante. Por otro lado, corresponde a esta ideología panista que podemos agrupar en personajes como Diego Fernández de Ceballos. O sea, el yunque. Personajes como... Los nietos de los sinarquistas. Los nietos de los sinarquistas. Fíjate que ni siquiera. Ah, ¿no? No. Peor tantito. No, más bien son los negocios. Ah, la visión de... Aquí es el varo. Aquí es el varo. Y está otro personaje ligado a ellos, pues Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Es este pan que ha repudiado la ideología panista. Esta ideología de democracia, de libertades, del bien común no existe para ellos. Ellos en sus reuniones privadas no hace mucho se autodenominaban como la derecha liberal. Un apunte más, votaron solamente el 35% de militantes panistas. ¡Híjole! Es una elección democrática, entonces hay que preguntarse si realmente este nivel de abstencionismo corresponde a una elección democrática. Y eso dice Adriana Dávila, que fue la contendiente por la presidencia. Tres votos tú. Ella señala y cuestiona a este grupo político que ahora preside el PAN, cuestiona si son verdaderamente capaces de transformar este modelo de PAN que ellos han gestionado. Y además cuestiona si serán capaces de recuperar los ideales de democracia, los ideales liberales de los fundadores del PAN. Obviamente eso está tremendamente en duda. Hace menos de un año la misma Margarita Zavala había dicho que ese señor era el jefe del cártel inmobiliario de la Benito Juárez. Estaba enojada porque no la invitaron. No la invitaron. Pero ella lo señaló. De la política de los moches. Claro. Y ella lo diga. La ideología, el discurso demagógico tuvo una expresión muy clara en una reunión celebrada el sábado, convocada por el propio PAN. Fue una reunión que tuvo como elemento central el tema de las Américas. Ojo, este tema de la América es muy utilizado por la derecha. Y lo que ahí se dijo es la reiteración del peligro que corre México y de cómo el Partido Acción Nacional está buscando salvar a México de la dictadura. Pero lo menciono porque una de las participantes fue ni más ni menos que Mariana Gómez del Campo. Ah, la enfermera. Mariana Gómez del Campo logró... No, la sobrina de este... Pues precisamente. Del tomandante. Gracias a la relación que en algún momento dado estableció Jorge Romero con Mariana Gómez del Campo, es que Jorge Romero ganó espacios políticos. Esto es dicho por militantes panistas que en su momento atestiguaron estos hechos, ¿no? O sea, esa relación le combinó. Y bueno, el discurso de Mariana Gómez del Campo, pues habla, ¿no? Otra vez de la derrota, la libertad, el riesgo de la dictadura. Este discurso enormemente conservador que parte de una premisa falsa. ¿Está en México en riesgo la democracia? ¿Está en riesgo el Estado de Derecho o todo lo contrario? Pero al final de cuentas, este grupo enormemente conservador, ellos mismos autodenominados derecha liberal, son quienes ahora tendrán el control político del Partido Acción Nacional. Sí, sí, y es realmente penoso. Entre ellos ya se están haciendo pedazos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer esta gente del PAN que quiere seguir como antes? Que ya perdieron el primer Estado, el registro del Estado. ¿A dónde se irían o seguirán ahí? No, finalmente seguirán lucrando, seguirán buscando y habrá arreglos políticos. Pero yo no quiero cerrar mi participación sin mencionar algo que es muy grave y que está pasando como parte de la estrategia de Donald Trump en términos de la migración. Resulta que ahora su grupo político, sus asesores, están cabildeando en Estados Unidos para considerar necesaria la declaración de emergencia nacional en la frontera. ¿Qué significa esto? Exacto, esto en qué se traduce. Pues eso se traduce ni más ni menos en la utilización de bases militares, de recursos militares para generar lo que podemos llamar claramente guerra en la frontera. Se presume y están gestionando también una inmediata deportación masiva de más de un millón de personas. Este millón de personas, migrantes indocumentados en Estados Unidos, son aquellas personas que ya están emplazadas a ser deportadas. O sea, por eso les consta el número. Y son, por otro lado, también personas que tienen penas criminales, ¿no? Pero son un millón de personas. Y es generar el terror. Una de las disposiciones que quieren echar abajo es que el servicio migratorio con Biden ya no perseguía a los migrantes. Bueno, no, pero sí hubo una gran deportación. Claro, hubo una gran deportación, pero ahora ese principio jurídico del servicio, de que el servicio de migración en Estados Unidos no persiga a los migrantes, ni establezca alianzas con grupos policíacos, bueno, ahora eso lo quieren echar para atrás. Entonces, es grave lo que está pasando y tiene que ver con esta intención de una declaratoria de emergencia nacional en la frontera México con Estados Unidos. Gracias, compañero. Sus redes. Arroba Ronquillo de hoy y roncobluyacu.com.mx. Ahí estás. Señora, sí, tenía usted ganas hace rato de meter una foto. Pues no me deja. Pero es que se me cuatrapearon las cabras, señora. Para que no se digan...